Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira se ha convertido en todo un icono de la música a nivel mundial, es la artista latina más importante, gracias a su música y a su trayectoria por su arduo trabajo a través de los años, para nadie es un secreto que su vida privada estuvo en el paredón, por un problema que tuvo con su expareja y padre de sus dos hijos, pero la artista gracias a la resiliencia supo sortear el trago amargo y ahora está mejor que nunca, haciendo canciones que han sido un éxito total, pudimos verla precisamente ayer disfrutando con sus hijos en Miami sobre una moto acuática, haciendo una de las cosas que más le gusta, pasando tiempo en familia ya que se les pudo ver muy feliz con Milan y Sasa, Luego parece que se fue el concierto de Beyoncé en Tampa, Florida, no hay fotografías, pero la artista nacida en Texas, Estados Unidos, la reconoció entre los presentes y la saludó gritando su nombre, Shakira, Shakira, definitivamente hasta los otros artistas la aman, Beyoncé es una de las artistas estadounidenses que más impacto ha tenido en la cultura pop en las últimas dos décadas, recordemos que la cantante Barranquillera y Beyoncé colaboraron juntas en el año 2006 en un sencillo que se llamó Beautiful Lear, aunque solo alcanzó el número 3 en Estados Unidos, la canción fue un gran éxito a nivel internacional, encabezando las listas en 32 países diferentes, incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Nueva Zelanda, Mientras sus seguidores esperan con ansia sus nuevos trabajos, la de Barranquilla sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, su carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo.